Hola, bienvenidos. Os habla el pastor Valentín Moraleja. Estamos aquí ya en la segunda parte de estas 40 razones para santificar el Shabbat. Espero que hayas podido escuchar y aprender con las primeras 20 razones que di y hoy vamos a ir hacia esta segunda parte y a ir edificando más nuestro entendimiento en cuanto a la necesidad que tenemos como hijos e hijas de Dios de obedecer este mandamiento, este cuarto mandamiento del Eterno. Deuteronomio 5.12 dice, Observen el día del Shabbat para apartarlo como kadosh, como santo, como Yahweh tu Elohim te ordenó hacer. Así que aquí vemos que te dice que tienes que observar el día del Shabbat porque es una orden que tu Padre que está en el cielo directamente te está dando a ti. Así que como empezamos la semana pasada o la anterior enseñanza, quiero simplemente dar un pequeño repasito rápido de cuatro conceptos y entramos en esas 20 razones que nos quedan. Lo primero es volver a recordar este principio que muchas veces nos pasa por alto a los creyentes, a los hijos e hijas de Dios y es que nuestro Señor Jesús como lo conocemos o Yeshua, ese era su verdadero nombre como lo conocían en su época los discípulos, él era judío, él era descendiente de la casa de Judá, él estaba lleno del Espíritu Santo y guardaba el día de reposo, evidentemente, hay muchos testimonios en las Escrituras acerca de esto. Además, él comía siempre alimentos kosher, como nos dice Levíticos 11, ahí está la lista de los alimentos que Dios dio acerca de lo que es bueno comer y lo que no es bueno comer simplemente porque te va a perjudicar tu salud, no porque Dios quiera fastidiarte en que no comas ciertas cosas que a lo mejor te gustan. El Señor también observaba las fiestas, las fiestas de Levítico 23, ahí tienes un listado donde Dios te dice qué fiestas son las que a Él realmente le gustan. Y el Señor vino solamente, como dijo en una ocasión en los Evangelios, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que yo te hago la pregunta hoy, ¿eres una oveja perdida de la casa de Israel y el Señor ya te encontró? Si te encontró, tienes que identificarte con estas enseñanzas que estoy compartiendo acerca del Shabbat. Vamos a ir avanzando y la advertencia que vemos de parte del Señor es que Él dice que ha santificado el Shabbat. Y si ha santificado el Shabbat, quiere decir que es un día apartado y que nosotros tenemos que considerarlo como tal. Dios declaró que no va a cambiar las palabras que Él le había dicho a su pueblo. Lo vemos en Malaquías 3, versículos 6 y 7. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, o hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volver a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿a quién le está hablando? Aquí en Malaquías el Señor, a los hijos de Jacob. ¿Y sabes cuáles son los hijos? Son los que componen las doce casas de las tribus de Israel. Y ahí están las ovejitas perdidas de la casa de Israel, aquellas que el Señor vino a buscar, entre otras cosas, para salvarlas y también para que pudieran celebrar delante del Señor este mandamiento eterno del Shabbat. Así que esta alianza, este pacto sagrado, incluye los mandamientos que Yahweh le dio a su pueblo, escritos en dos tablas de piedra por delante y por detrás. Y el nombre, como he dicho, sobre todo nombre es Yeshua. Tienes que irte acostumbrando también a incluir en tu vocabulario no solamente la palabra Jesús, sino Yeshua, porque es el nombre original hebreo en las Escrituras. Apocalipsis 22, 18-19 nos dice, Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Así que el Señor nos ha mandado a observar y guardar esos diez mandamientos porque Él nunca cambia. Su palabra es eterna, no se le puede quitar, no se le puede añadir nada en absoluto. Simplemente Dios nos pide que observemos su santa palabra. Menudo nos hacemos la pregunta, quizá los creyentes, por qué algunas personas observan Shabbat y hay otras que observan lo que llaman el sábado y hay otros que simplemente siguen con su observancia del domingo como el día sagrado o santo para los creyentes. Es la mayoría de cristianos que hacen esto de observar el domingo. Pero el principio está en querer guardar el cuarto mandamiento dado por el Señor. Y tenemos que aclarar para eso, para entender si es Shabbat, sábado o domingo, lo que es el concepto del día bíblico, para poder entender cómo hay que guardar bíblicamente el día de reposo, el día del Shabbat. Y es que el día, vamos a Génesis capítulo 1, versículos 3 y 5, nos habla de que la tarde y la mañana forman un día. Y ahí ya te está hablando Dios que lo que para nosotros nos ha enseñado que un día comienza a las 12 de la noche en un reloj, para Dios no empieza así, no comienza así, empieza justo lo que es la caída del sol. Es ahí cuando inicia el día, un día normal de 24 horas, y a la siguiente caída del sol acaba ese día y inicia un nuevo día. Así es como Dios nos dio en las Escrituras para medir el tiempo, como Dios mide el tiempo. Ahora otra pregunta importante es ¿por qué los creyentes deben observar el Shabbat entonces y no el sábado o el domingo? Pues porque el Shabbat es un lugar, en un espacio en el tiempo donde se abre un portal espiritual. Si tú estás celebrando o observando el domingo, el portal no está abierto. Si estás observando el sábado, estás dentro de una parte solo del portal que está abierto. Si observas el Shabbat, realmente vas a tener las 24 horas en el cual el portal está abierto de parte de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Ezequiel 46.1, un versículo importante que tendrías que aprenderlo, memorizarlo, como ya dije anteriormente. Dice, así dice el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente. Estará cerrada los seis días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. También se abrirá el día de luna nueva o Rosh Kodesh, como se le conoce en hebreo en el original. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor en Ezequiel 46.1? Que cinco veces al mes se abre un portal en el mundo espiritual que da hacia el oriente. Está hablando hacia el Edén, hacia el Edén espiritual. Está hablándonos de un portal el cual es como una puerta que nos abre y nos da acceso directo al trono de la gracia, para cierto tipo de bendición que tiene Dios para nuestras vidas guardado si observamos este día de reposo. Entonces, si tú tienes interés en guardar el día de reposo, en saber más de Shabbat, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, es lícito o no es lícito guardar el día de reposo, estamos viendo diversos versículos en las Escrituras, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, para tener una base en la cual fundamentar nuestra fe. Nosotros no podemos guardar el Shabbat porque me lo dijo un amigo, porque me lo dijo el pastor, porque me lo dijo la hermana de la Iglesia o el hermano de la Iglesia o porque leí un libro simplemente que me lo aconsejaba, sino que cuando fundamentamos nuestra fe en las Escrituras, nada ni nadie nos puede mover esa fe sabiendo que si Dios dice que una cosa es, es, y si no es, no es. Así que vamos a ver qué nos habla el Señor acerca de este cuarto mandamiento de la ley de Dios, ese, es cómo observar, cómo guardar ese séptimo día bíblico que el Señor creó y lo apartó como kadosh, como santo. Ya estamos entonces en esta segunda parte, iniciando el punto 21 hasta el 40, y en el 21 nos encontramos con Yeshua, nuestro Señor, el Salvador, el cual observó el Shabbat durante su ministerio. Y dirás, ¿él guardó el Shabbat? Sí, él guardó el Shabbat. Vamos a Lucas 4, 16. Dice, entonces, Yeshua, o Jesús, como quizás tú le conozcas, fue a Nazaret donde había sido criado. Y en Shabbat, ¿cuándo dice? En Shabbat, en el día de reposo, él fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer allí. O sea, que tenía la costumbre el Señor cada Shabbat, de ir a la sinagoga. Y en este caso, aquí Lucas 4, 16, nos está diciendo que ese día él se levantó para leer. Porque este es un, lo que nosotros conocemos como un culto, una reunión. Sería una reunión de Shabbat que se suele hacer los sábados por la mañana, donde se juntan los creyentes en Yeshua, en Yahweh, los judíos que no reconocen a Yeshua como Mesías, y vienen a observar el día de reposo y a edificar su fe compartiendo porciones de las escrituras del Antiguo Testamento. De la Torah mayormente se suele compartir porciones que se llaman parashah. Hay 52 porciones para cada semana del año y en un año le das la vuelta completa a lo que es los cinco primeros de la Biblia, o lo que conocemos también como la Torah, los libros que Moisés escribió. Y ahí hay una base rica para poder entender y poder experimentar las bendiciones que vienen por guardar también el Shabbat. Entonces, ese es el punto 21. El punto 22 sería que Yeshua al Mesías es el dueño del Shabbat. No solamente lo observó el Shabbat, sino que le pertenece a él y, por lo tanto, este es el día de nuestro dueño. ¿Dónde lo dice eso? Marcos 2, 28. Dice, así que el Hijo del Hombre, el Ben Hadam o el Hijo de Adán, es el dueño, el Adón, también del Shabbat. Así que esa es la declaración que él mismo dijo de sí. Él dijo el Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque en ese momento Marcos está identificando el que nació de la Virgen María, siendo concebido por el Espíritu Santo, él es el dueño del Shabbat. ¿Por qué es el dueño? Porque cuando en la creación Dios descansa el séptimo día de sus seis días de trabajo creando toda la creación, ahí estaba Yeshua. Y él, que es la voz del Padre, la palabra del Padre, es el que pronunció que ese séptimo día sería santo apartado. Ahí es donde se crearía el Shabbat, por lo cual él es el dueño porque él lo creó. Es como un Picasso. El Picasso, cuando él pintaba un cuadro, ese cuadro era suyo. Luego podía venderlo a alguien y el dueño sería el que lo comprara, pero seguía siendo un Picasso. Así que si tú guardas un Shabbat, estás guardando algo que su dueño, su creador, es Yeshua, y él te lo ha dado, pero que lo guardes y consideres a aquel que creó el Shabbat. Punto 23. El Mesías reconoció la ley del Shabbat como vigente y dijo que no vino a cambiarla, porque ese es uno de los puntos críticos en el cristianismo, donde se dice que la ley ya pasó de moda, ya está cancelada, caducada, que ya no sirve para nada, por lo tanto el Shabbat tampoco sirve para nada. Pero fíjate que el Señor vino a decir justamente lo contrario. Y lo dijo porque sabía que una gran parte de su propio pueblo de creyentes iba a caer en este paradigma del enemigo, en esta mentira, en esta gran mentira del enemigo, de que el Shabbat estaba caducado, no se tenía que guardar ni observar, o la ley igualmente. Mateo 12, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Es la historia del hombre de la mano seca y dice, perdón, en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es dueño de Sadón del Shabbat, como hemos leído anteriormente, versículos 9 al 12. Dice, partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. ¿Dónde fue? Otra vez a la sinagoga. Y es que en aquel momento en la historia no existían iglesias como nosotros las conocemos actualmente también. Allí había un hombre que tenía la mano paralizada y para acusar a Yeshua le preguntaron, ¿Señor, es lícito sanar en Shabbat? Venían ahí los religiosos, los fariseos, atentarle, porque ellos tenían sus propias leyes que se habían creado aparte de las leyes que había en la palabra del Señor. Ellos tenían sus rituales, sus normas, que para nada Dios había dado a su pueblo escogido, sino que habían sido los rabinos, habían sido los líderes, los fariseos en aquella época, que habían puesto una serie de normas de lo que se podía y lo que no se podía hacer en Shabbat. Y aquí vienen a atentar al Señor del Shabbat y le dicen, ¿Es lícito sanar el Shabbat, Señor? Pero el Señor les dijo, ¿Qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja que si está, si está acá en un pozo en Shabbat, no le va a echar mano y la sacará? ¿La va a dejar morir allí? Pues ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer el bien en Shabbat. Les estaba diciendo, ¿Ustedes que son tan religiosos, tan comedidos, verdad? Si se les cae una oveja en un pozo, yo sé que ustedes van a ir detrás de la oveja porque la oveja tiene un gran valor y no la quieren perder y la van a salvar y van a continuar con su Shabbat como si nada, ¿verdad? Pues para eso vino el Hijo del Hombre, vino a salvar al hombre de esa muerte, de ese pozo espiritual, de ese infierno en el cual iba a ir por el resto de su eternidad y vino a salvarlo, con la cual manera, si vamos a poner un paralelismo entre lo que ustedes hacen y lo que yo puedo hacer, si es lícito para ustedes salvar una oveja, para mí es lícito salvar al ser humano, al hombre, de su pecado y eso es hacer bien en Shabbat, no es hacer mal, no es transgredir el Shabbat, ¿verdad? Así que el Señor reconoció que el Shabbat está ahí, está vigente, nadie lo puede cambiar, ningún religioso puede hacer que nosotros no guardemos el Shabbat como el Señor quiere. Así que el Señor vino a salvar al hombre, ¿para qué? Para que pueda ser libre y una vez libre, una vez salvo, pueda guardar los mandamientos del Señor incluyendo el Shabbat como el Señor quiere, no como el mundo religioso y fariseo quiere que lo hagamos. Así que añadiendo hay una extensión a este punto 23, el Mesías decimos que reconoció la ley del Shabbat como vigente y que dijo que no vino a cambiarla, vamos a ver Mateo 5, versículos 17 y 18, es cuando ahí Jesús habla de la ley, él dice, el Señor no piensen que yo vine para anular la Torah, ¿escuchaste bien con tus oídos? Te lo vuelvo a repetir por si no lo has entendido, no piensen que yo, Yeshua, vine para anular, para quitar, para abrogar la Torah o los profetas, no solamente la Torah porque hablaríamos de cinco libros, incluimos los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. No he venido a anular, sino a cumplir. Te lo repito, el Señor dijo, no he venido a anular, sino que he venido a cumplir. Así, ¿te acuerdas de un versículo que dice Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy del Señor, de Yeshua? Así que si nosotros nos tenemos que parecer a Yeshua, tenemos que hacer lo que hacía Yeshua, no otra cosa diferente del Señor, ¿verdad? Y si el Señor dice que vino a cumplir con la Torah, con la ley, con los mandamientos, con todo lo que estaba escrito en la palabra, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que una cosa sí, otra no, porque así me lo enseñó mi pastor o mi iglesia, mi denominación? O vamos a obedecer la palabra o vamos a obedecer mandamientos de hombres. Acabamos de ver que el Señor se confrontó a los fariseos y les dijo que no había que obedecer mandamientos de hombres, leyes rituales de hombres, sino lo que el Señor estipuló en su palabra, lo que es legal delante de los ojos de Dios. Porque hay cosas legales delante de los ojos de los hombres que no son legales delante de los ojos de Dios y viceversa. Así que nosotros estamos aquí confrontados con la palabra y el Señor dice que no vino a anular la ley, la Torah ni los profetas vino a cumplir y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Primero aprender y una vez que aprendemos, luego ponemos en obra lo que dice la palabra del Señor. Desde la primera palabra o capítulo de Génesis hasta la última palabra y capítulo de Apocalipsis. Vamos al versículo 18 del capítulo 5 de Mateo. Dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra... Espera un ejemplo, ¿vale? Fíjate lo que dice aquí. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod... La yod es la letra más pequeñita de las 22 del alfabeto o alefato hebreo, como se le conoce. Dice, ni una yod ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. La yod, fíjate, si lo podéis ver aquí con el ratón lo estoy marcando, es esta, yod o yud, es la primera letra de las cuatro del tetragramatón que se conoce del nombre hebreo de Yahweh. Esto de aquí, estas cuatro letras del alfabeto hebreo son yud, hei, bab, hei. Yud, hei, bab, hei. Yahweh, ¿sí? Así que eso es, ese es el nombre de Dios y la letra más pequeña es yud o yod. Es la primera letra del tetragramatón. Es el nombre sagrado de nuestro Dios. Realmente. Luego han habido nombres que se han ido superponiendo. Hay otros nombres que también Dios ha ido revelando. Pero el nombre en esencia, la esencia del nombre de Dios es Yahweh, yud, hei, bab, hei. Y el Señor dice que hasta que no pasen cielo y tierra, ¿eh? Todo esto no pasará. Así que, mientras estemos en este mundo, tenemos que obedecer la palabra del Dios Eterno. Vamos al punto 24. Yeshua, el gran maestro, nos enseñó a nosotros sus discípulos. Yo soy discípulo. Tú eres discípulo, eres discípula. Quiero oír un amén ahí a la distancia. Entonces, el Señor nos enseñó, si somos discípulos, cómo observar el Shabbat correctamente. En Mateo 12, versículos 1 al 13, donde el Señor está hablando de los discípulos que recogen espigas en el día de reposo. Vamos al versículo 1. Dice, en una ocasión Yeshua pasaba por los sembrados en Shabbat. En Shabbat, ¿te das cuenta otra vez la historia? Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y ahí aparece el malo de la película, como siempre. ¿Quién? Los fariseos, los religiosos, los que siempre se metían con el Señor y con sus discípulos. Y al verlo los fariseos, le dijeron, mira, Señor, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. ¿Te das cuenta otra vez la misma historia? Y es que no aprendían con una, de la de la ovejita que caía al pozo. Les estaban hablando los fariseos al Señor y a sus discípulos de legalismos, de obras de hombre que habían incluido los fariseos en cuanto a cómo se tenía que guardar el Shabbat. Y ellos estaban enfadados porque se creía que en Shabbat no podías salir al campo, no podías caminar más allá de unos ciertos pasos, ciertos metros, que no eran muchos, al día. Por lo tanto, no podías salir de tu ciudad, no te podías ir al campo y no podías ir a arrancar espigas porque tenías hambre y tenías que aguantarte el hambre porque no se podían hacer ciertas cosas. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Pues está bien, vuestra tradición vamos a ponerla dentro de nuestro manual de instrucciones de mis discípulos. ¿Dijo el Señor eso? ¿Verdad que no? Fíjate lo que le dijo el Señor. El Señor les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Acaso es que ustedes solamente, le está diciendo el Señor, solamente leen sus rituales, su manual de rituales que han aprendido de sus rabinos y se han olvidado de leer la Torah, de leer las Escrituras? ¿Acaso se han olvidado de cómo entró David en la casa de Elohim y comieron los panes de la presencia, los panes de la presencia, cosa que no les estaba permitido comer ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Pero les está haciendo una pregunta. Les está diciendo, según la ley, esos panes estaban reservados para los sacerdotes. ¿Tampoco han leído en la Torah que los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y quedan sin culpa? Pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Les estaba hablando de ciertas normas que se hacían en cuanto al servicio de los sacerdotes en el templo y les ponía como ciertas exclusiones que habían, ciertas excepciones donde se podía hacer algunas cosas que quedarían justificadas delante de Dios, por así decirlo. Pero el Señor dice, pero es que aparte de todas esas historias de los sacerdotes y del rey David en cuanto al templo, aquí delante de ustedes hay uno que es mayor que el templo, porque ustedes tienen al templo como lo sumo, ¿verdad? Y lo tienen como endiosado, pero delante suyo está aquí el Creador y no lo están discerniendo para nada y ni lo están reconociendo. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor a los fariseos, ¿verdad? Y él dice, si hubieran conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Así que el Señor, ¿qué está diciendo aquí? Porque el Hijo del Hombre, otra vez, está aquí recalcando, es el dueño del Shabbat. El Señor es más importante que el Shabbat, es el dueño, es el Creador. Así que, ¿qué les está enseñando aquí el Señor a los fariseos? Aunque luego ellos seguramente no entendieron nada ni aplicaron nada de lo que el Señor les dijo. Les dijo, la misericordia que Dios quiere y no sacrificio está por encima del legalismo en el cual vivían los fariseos a la hora de guardar el Shabbat. Ellos tenían unas normas muy estrictas, no puedes hacer por aquí, no puedes hacer por allá, no puedes casi caminar, no puedes hacer prácticamente nada, todo un reposo casi absoluto, todo eso. Pero si surge una situación espontánea donde se requiere aplicar misericordia y ayudar hacia otra persona, no lo hacían porque simplemente tenían que guardar sus normas de hombre. Y les está diciendo el Señor que la misericordia es la primera y a veces pasa eso cuando se guarda el Shabbat en esta época y los creyentes a veces se vuelven fariseos sin darse cuenta, ¿verdad? Y misericordia quiero decirle al Señor que si en un día de Shabbat, pues si tú tienes que ir a ayudar a alguien por causa de que está enfermo, por ejemplo, tienes que ir al hospital porque alguien se ha puesto mal, a tener un accidente, a tener un accidente o cualquier cosa, pues no te vas a quedar en casa guardando el Shabbat y cuando acabe el Shabbat te vas a ir al hospital a ver al enfermo, ¿verdad? Quizá Dios te está llamando a que hagas una obra de misericordia a alguien y vayas allí, dado el caso si está sola o está con poca compañía, ¿no? Otra cosa es que hayan 20 personas allí y tú puedes ir luego más tarde, está bien, pero en Shabbat se pueden hacer ciertas cosas que los fariseos no harían, ¿verdad? En ese sentido. El Shabbat no está para irte a la playa, eso sí que no, no está para irte de diversión, es como he dicho en otras ocasiones, como un mini retiro. Es dedicarle más tiempo de lo que tú le dedicas al Señor el resto de los seis días de la semana. Si tú el resto de los seis días de la semana le dedicas un ratito a orar, un ratito a leer o algo así, el Shabbat es para dedicarle más tiempo. Por eso yo hablo como un mini retiro delante del Señor. Ahora, dentro de ese tiempo, pues, si tienes que hacer una cosa para hacer una obra de beneficio, de caridad para un hermano, no quiere decir que tengas que ir a casa de un hermano a trabajar para el hermano, a pintarle o cocinarle. No se refiere a eso, ¿verdad? Pero se refiere, pues, eso, una ayuda donde una persona está grave, está enferma, tiene algún problema dificultoso, hay un lugar donde hay que ir a ministrar, porque hay que incluso ir a orar por liberación. Cualquier problema que haya espiritual, pues, está bien, se puede ir a orar, a ministrar, lo que sea necesario. Eso sería aplicar misericordia, que es lo que está diciendo el Señor en este versículo, ¿sí? Muy bien, vamos al punto 25. El Mesías rogó que sus discípulos no tuvieran que huir en Shabbat cuando destruyeran a Jerusalén, de modo que no se vieran obligados a quebrantarlo. Mateo 24, es versículos 15 al 20, ahí puesto 20, versículos 15 al 20, nos habla la historia y dice, así que cuando vean la abominación que causa devastación o la abominación desoladora, de pie en el lugar santo, K2, en el templo que será reconstruido el tercer templo, dicho por el profeta Daniel, profetizado, el que lea entienda esta alusión, ese será el momento para aquellos en Judá, que estén allí en la zona de Israel, de escapar a las montañas, si alguno está en la azotea no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa, será una cosa de salir corriendo, porque es como se suele decir, si alguien está en el campo no puede devolverse a recoger su saco, que también, que tiempo tan terrible será para mujeres preñadas, embarazadas y madres amamantando. Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Así que el Señor está hablando de algo puntual que va a suceder, donde el Shabbat no tendría que suceder en Shabbat, esta abominación desoladora. Es algo en lo cual el pueblo está llamado allí para orar, para que el Shabbat no les pille en medio, porque entonces sí que se van a ver como confrontados entre la espada y la pared y pueden tener más problemas. Pero bueno, esto es algo del futuro y muy puntual, en este punto 25. Vamos al punto 26, las discípulas. Vamos a hablar de mujeres ahora también, creyentes. Las discípulas, si tú eres discípula, este puntito también es para ti. Las discípulas del Mesías también observaron el Shabbat aún después de la resurrección. Como he dicho antes, nuestro concepto dentro de la Iglesia cristiana es que una vez que el Señor muere y resucita, ahí acaba toda la ley, porque el Señor la crucificó en la cruz y acabó con ella en la cruz. Allí se quedó y, por tanto, no había que guardar el Shabbat. Pero aquí vemos a las mujeres, a las discípulas, observando el día del Shabbat. Vamos a ver el versículo, Lucas 23, 56, que dice Entonces, las mujeres regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, cuando el Señor muere, no es como nos lo han explicado también, muchas veces en la Iglesia que muere un viernes, resucita un domingo, no es exactamente así, porque ahí no habrían tres días y tres noches, que es la señal de Jonás. Muere un poquito antes, en un martes al mediodía, es enterrado al atardecer, empezando el miércoles, y bueno, ahí sí que están los tres días. Cuando ellas están preparando especias aromáticas y perfumes, era porque iban a ungir el cuerpo del Maestro, porque ya había sido enterrado, pero les coge el Shabbat semanal. Hay otros Shabbats que se llaman Shabbatots, que son los de las fiestas, si sale la fiesta de Pascua o Pesach, pero este era el Shabbat semanal de viernes. Entonces ellas tienen que guardar, porque no podían ir al sepulcro, ahí sí que no podían hacer esa tarea, y ellas reposan. Y es justamente cuando acaba el Shabbat, que es al atardecer del sábado, cuando ya cae el sol, que el Señor resucita, y dice que el domingo muy de mañana, ya ellas, como ya había caído el sol, pues de noche no van a ir a una tumba, a un difunto, evidentemente esperan a que salga el sol el siguiente día, domingo por la mañana, y ahí es cuando se les aparece el Señor y continúa la historia. Pero ellas habían guardado el Shabbat, lo podemos ver ahí, ¿verdad? Entonces vamos con el punto 27, por inspiración del Espíritu Santo. Todavía se le llamaba al Shabbat el día de reposo, ya no solo después de morir el Señor, pero 22 años después de la resurrección del Señor. Imagínate, 22 años después, aún por inspiración del Espíritu Santo, se le llamaba al Shabbat el día de reposo. Y te lo demuestro aquí en Hechos, capítulo 13, versículos 14 y 15, también el 42-44. Empezamos por el 14, dice, pero los otros discípulos siguieron de Perge a Antioquía de Pisidia, y en Shabbat, ¿en qué? En Shabbat, el día de reposo, entraron en la sinagoga, ¿en dónde entraron? En la iglesia evangélica del... No, ¿verdad que no? Dice que entraron en la sinagoga, y se sentaron, habían pasado 22 años, después de leer la Torá, ¿qué leyeron? El Evangelio... No, espera, la epístola de los Ecesios, el libro de los colosenses, ¿qué leyeron? Leyeron la Torá, y los profetas, aquello que el Señor había dicho, que no venía a abrogar, anular, sino a cumplir. Los principales de la sinagoga, les mandaron un mensaje, hermanos, si alguno de ustedes, tiene una palabra de exhortación, para el pueblo, hablen. Y bueno, ellos hablan, pasa la historia, en el versículo 42, vamos, dice, cuando ya se iban, de la sinagoga, el pueblo invitó, a Pablo y Bernabé, para que les hablaran, el siguiente Shabbat, más sobre este asunto, porque ellos les hablaron, extensamente, y se quedaron, muy interesados, en cuanto a la salvación, por medio de Yeshua. Y ellos quedaron, realmente, como queremos saber más, ¿qué nos está diciendo, estas buenas nuevas de salvación? Versículo 44, el próximo Shabbat, al cabo de una semana, otra vez en Shabbat, casi toda la ciudad, dice que se unió, y se aglomeró, para oír el mensaje, de salvación, acerca del Adón, del Señor, de Yeshua. Aquí vemos otra vez, la historia, como de sinagoga en sinagoga, de Shabbat en Shabbat, Pablo y los demás discípulos, iban predicando las buenas nuevas, y fíjate que esto no era ni en Israel, esto ya era en Antioquía, esto era lo que conocemos hoy, la zona de Turquía, mayormente, era la zona esa, la zona turca. Entonces, el Evangelio avanzaba, y avanzaba por medio de las buenas nuevas predicadas, primeramente, Pablo dice que siempre iba a las sinagogas, de los lugares donde él iba. Así que, Pablo, ¿qué predicó? ¿Predicó en contra de la Torá? Nos podíamos preguntar. No, Pablo todavía reconocía el Shabbat como día de reposo, después de su conversión, en el año 45, después del Señor. Ya habían pasado muchos años. Hechos 13, 27, dice, porque el pueblo que vive en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron quién era Yeshua, ni entienden el mensaje de los profetas que es leído todos los Shabbat, de modo que condenándole le dieron cumplimiento a ese mensaje. Está hablando ahí, reconociendo que el pueblo judío en su momento no había reconocido a Yeshua como su Salvador, y que se seguían leyendo en Shabbat siempre las escrituras donde se revela a Yeshua. Y es que, si tú lees, el Antiguo Testamento está lleno de profecías que se cumplieron a través de Yeshua. ¿Sí? Hechos de 84 veces como mínimo citadas, evidentemente esto está diciendo que él lo hacía siempre, pero hay 84 ocasiones que ahí están citadas en las cuales Pablo guardaba el Shabbat. En una ocasión en Hechos 13, 14, otra en Hechos 13, 44, otra en Hechos 16, 13, tres veces en Hechos 17, 2, y en Hechos 18, contando un año y seis meses, un año y medio, que siempre iba en Shabbat, le sale un total de 78, sumando todo 84 veces. Y todos los Shabbats que siguió cumpliendo, porque él lo guardaba rigurosamente el día de reposo, el cuarto mandamiento para Pablo era sagrado, sabía que eso era un portal espiritual abierto y él tenía que observarlo, como Dios decía en su palabra que había que observarlo, no como los fariseos que él venía del mundo fariseo lo querían observar. Así que él como fariseo, cuando vino al Señor, lo primero que tuvo que hacer es limpiarse de todas esas leyes y mandamientos de hombres y empezar a guardar el Shabbat como el Señor quería que se guardara. Para eso incluso cuando él se convirtió hace algo muy interesante, y es que él se va a el monte Sinaí que está en Arabia Saudita, Jebel al Laos, se llama el lugar donde la montaña donde Dios le dio los diez mandamientos al pueblo de Israel. Y él personalmente se va allí, no se dice exactamente el tiempo, pero por tres años, dentro de los tres primeros años, hay un tiempo importante en el cual él se va allí, a la montaña, porque aquí es un portal espiritual donde Dios le da la revelación de la ley a su pueblo, y él va allí a renovarse espiritualmente, porque él sabe que allí está la esencia de la Torá, de la ley que recibe el pueblo de Dios. Y va allí a reciclarse, a sacarse todo su fariseísmo y a entrar plenamente como un hijo de Dios y a obedecer a Dios bien alineado al cien por cien en lo que la Palabra de las Escrituras nos dicen. Y se alineó tanto que incluso el apóstol Pedro dice, nuestro hermano amado Pablo, que dice algunas cosas que son difíciles de entender de la profundidad que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos al punto 29. Los gentiles convertidos al Mesías reconocían el Shabbat como el día de reposo entonces en el año 45 de la era cristiana, podríamos llamarle. Hechos 13, 42 dice que cuando se iban, el pueblo invitó a Pablo y a Bernabé para que les hablaran el siguiente Shabbat más sobre este asunto. ¿Quién les rogó para que les hablaran más? El pueblo, hemos dicho, de Antioquía, de Pisidia. Allí en aquel lugar que era un lugar gentil, no tenía nada que ver con Israel, evidentemente, pero había gente interesada en saber más acerca de las palabras de salvación y lo hicieron en Shabbat porque entendían que eso era algo que era bueno de parte de Dios para ellos también. Así que lo observaron, lo consideraron. Punto 30. Lucas, el escritor de Hechos y del Evangelio, escribió en el libro de Hechos acerca del Shabbat y lo llamó el día de reposo también ahí en el año 45. Hechos 13, 44 dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Así que Lucas entendía que el Shabbat era un día de reposo, un día para guardar para el Señor. Y no solamente Lucas, tenemos ahí a otro apóstol. Jacobo o Santiago, como lo conocemos, llamó al Shabbat también el día de reposo. Hechos 15, 21. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Y te digo una cosa, aquí contextualmente Santiago se está refiriendo no solamente a las sinagogas que había en Israel, también las de todos los lugares donde se estaba predicando, como por ejemplo en Antioquía y en otros lugares, ellos eran conscientes de que habían judíos que habían salido en diferentes momentos de la historia y vivían por aquellas zonas. Ellos tenían sus sinagogas y su misión era ir allí y sabían que se predicaba Moisés y los profetas, la Torah, como hemos dicho antes, pero ellos iban a ir también allí a llevar el Evangelio de salvación como hicieron Pablo y Bernabé. Y el día de reposo era considerado también tanto en las sinagogas como al momento de la conversión de los nuevos creyentes. Así que Santiago le llamó también el día de reposo. Y punto 32, Pablo tuvo una reunión de oración especial, un Shabbat y no fue sinagoga, fue a la orilla de un río y era porque justo ahí sí que no había sinagoga en ese lugar. Hechos 16, 13 dice, fuimos a Filipos, una colonia romana en Macedonia. Date cuenta de este detalle que dice Pablo. Bueno, Lucas escribiendo mejor dicho. ¿Por qué no había sinagoga ahí? Porque esto era una colonia romana. Era una ciudad, dice otra versión, tomada por los romanos y los romanos evidentemente no permitían dentro de su imperio. En el caso de Israel, en concreto, sí que permitieron por un convenio con todos el sistema religioso parisaico, pero lo que era fuera de Israel no querían sinagogas y donde entraban los romanos no había. Entonces, dice que ahí, el día de Shabbat, ¿qué hace Pablo y el resto de los discípulos que iban con él? Sabéis que él nunca viajaba solo, viajaba siempre con uno de un hermano o grupo de hermanos. Dice, salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, quédate con el detalle, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Así que ellos sabían que había una costumbre y era que cuando no había sinagoga, los creyentes que habían ya en un lugar, bien fueran nacióos de nuevo o judíos, pero tenían prohibido por los romanos tener una sinagoga, salían al pueblo, buscaban un lugar apartado y ahí hacían sus reuniones. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Se va al lado del río, sale de la ciudad y allí hasta que encuentra, él sabía, por algún lado andan, andaron hasta que encontraron el grupito de judíos que estaban haciendo su oración, su oración de Shabbat, que se suele hacer los sábados por la mañana, su reunión. Entonces, ellos se llegaron, se acoplaron al lugar de reunión, al lugar de oración y allí hubo un momento en que luego Pablo tiene la oportunidad de testificar y de predicar y hay conversiones. Pero él siempre acudía, como os dais cuenta, a sinagogas o grupos de judíos en las ciudades para predicarse el Evangelio. Había momentos en los que no reaccionaban, entonces Pablo decía, pues ahora me voy a los gentiles y también les predico a ellos. Pero siempre había una preferencia en el corazón de Pablo por primero predicar al pueblo que era judío, de sangre, de nacimiento. Punto 33. Era costumbre de Pablo predicar en Shabbat, los sábados, por la mañana, como estamos viendo. Hebreos 17, 2.3 dice, y de acuerdo con su costumbre, te repito, si no lo has pillado, de acuerdo con su costumbre, ¿la de quién? La de Pablo. Pablo entró a reunirse con ellos y por tres Shabbats discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿Has del Nuevo Testamento? No, porque no existían. Eran Torá, profetas, profetas mayores, profetas menores, todo lo que era, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Y explicando y demostrando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, él decía, este Yeshua a quien yo les anuncio es el Mesías que está profetizado en las Escrituras. Él es Yeshua, el único que les puede salvar. ¿Te das cuenta? Él les demostraba versículo por versículo, cita por cita, capítulo por capítulo, libro por libro de las Escrituras del Antiguo Testamento que Yeshua estaba ahí profetizado y él cumplió todo lo que se había dicho acerca de él. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torá. Él es la palabra viva del Dios vivo. Entonces, la Torá con Yeshua es diferente de la Torá sin Yeshua. La Torá con Yeshua te da una revelación que te edifica. La Torá sin Yeshua te lleva al judaísmo, te lleva a la religiosidad, te lleva al fariseísmo. Así que tenemos que tener Torá, pero Torá con Yeshua. Yo quiero Torá con Yeshua, necesitas la Torá con Yeshua, hermano, hermana. Punto 34. En Corinto, Pablo trabajaba durante la semana. Él trabajaba haciendo unas tiendas, dice, pero cada tiendas como pequeñas carpas, pero cada Shabbat, dice, que se dedicaba a predicar. Hechos 2, 18, versículos 4 y 11. Dice, Shaul o Pablo empezó a tener discusiones en la sinagoga de nuevo, todos los Shabbat, todos los Shabbat, donde trataba de persuadir a judíos y a griegos. Te das cuenta, judíos y griegos. Él intentaba que todos los que habían a su alrededor pudieran recibir las buenas nuevas de salvación. Versículo 11. Así que Pablo, Shaul, se quedó allí por un año y medio enseñando la palabra de Yahweh. Ahí es donde tú tienes que por un año y medio, todos los días de Shabbat, viernes, noche y los sábados, él cogía y se iba allí a la sinagoga e intentaba persuadir a todos los que habían a su alrededor de que Yeshua era el Señor, el Salvador. A judíos y a bevos. Qué bonito, ¿verdad? Punto 35. El primer día de la semana no es el día de reposo, sino que el día de reposo viene justamente antes del primer día de la semana. Por tanto, el reposo, el día de reposo de Shabbat es el séptimo día de la semana. Mateo 28.1 dice después del Shabbat hacia el amanecer del primer día de la semana, Miriam de Magdala y la otra Miriam o María, que es la madre del Señor, fueron a ver el sepulcro y sabemos que se encontraron el sepulcro vacío, ¿verdad? Pero fue al amanecer del primer día de la semana. En nuestra cultura occidental, sobre todo actual, nos dicen el primer día de la semana es el lunes porque es el primer día de trabajo y el domingo es el séptimo día, el día de descanso y por eso también la iglesia se reúne, etcétera, etcétera, pero las escrituras te dicen otra cosa, completamente diferente a lo que nos dice la sociedad y a lo que nosotros como borreguitos conocemos muchas veces aún siendo creyentes. Primer día de la semana, domingo. Así que el punto 36, el Shabbat, se observará en el reino del milenio también. Estamos a punto de cerrar el sexto milenio, a los seis mil años y viene el milenio donde vendrá el Señor y reinaremos juntamente con él. Perdón. El Shabbat se observará en el reino del milenio y en la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Isaías 66, versículos 22-23, dice, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, así también su descendencia, su cera, en el original, se dice, y el nombre de ustedes continuarán todos los meses en Rosjo de Esh, luna nueva, en el nuevo mes y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Así que Dios nos está diciendo aquí que nosotros continuaremos celebrando Shabbat, Rosjo de Esh, esos cinco portales van a estar ahí abiertos y celebrando todos aquellos que quieran venir a adorar delante delante de la presencia del Señor. Amén. Punto 37. El Mesías dijo que es necesario que observemos todos los mandamientos para poder entrar en la vida eterna. Mateo 19, 17, que dice, él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, los mitzvot en el original. Así que te dice el Señor lo que le dijo a este presunto candidato a creyente, a discípulo del Señor. Le dijo, si tú quieres entrar en la vida, tienes que guardar los mandamientos. No se trata de ir el domingo a la iglesia, sino guardar los mandamientos porque eso te abre las puertas de la vida eterna. Amén. Y he puesto esto, día de reposo solo para judíos, una pregunta ahí. Pues estamos viendo que no es para judíos, ¿verdad? Estamos viendo que es para todos aquellos que son creyentes y quieren obedecer sinceramente toda la palabra de Dios, no solamente una porción de la palabra de Dios. Versículo, perdón, punto 38, Yeshua el Mesías no nos dio ningún otro día para reemplazar el Shabbat como el día de reposo. Dice, porque si yo, está hablando de Josué en Hebreos 4, 8, 9, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Así que estamos viendo aquí que el Señor está diciendo, cuando Josué fue y conquistó la tierra prometida junto con todos los que lucharon con él del pueblo de Israel, ahí había un descanso, un reposo, porque ya habían salido del desierto, de la prueba, habían encontrado la tierra prometida, llegó el momento de disfrutar de la bendición de Dios y era como ya lo tenemos todo. Sin embargo, dice el escritor de Hebreos, aún después de todo eso, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Dios, para el pueblo de Elohim. Vemos que además esto está escrito en qué libro, el libro de Hebreos. Es interesante ver que no existe en el Nuevo Testamento un libro que se llama el libro de los cristianos, pero sí el libro de los hebreos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos hebreos. El primer hebreo en la escritura que es citado como tal es nuestro padre Abraham. Abraham se le llama el hebreo en el momento en que él cruza el río, el Éufrate, él cruza desde su lugar donde él viene de un país pagano, de un lugar idólatra y viene hacia el lugar de la tierra que también sería lo que es Israel, la tierra prometida, ¿verdad? Pero él sale de un lugar, sale de su vieja naturaleza, de su parentela, de su pecado, sale de todo su pasado para ir hacia adelante, hacia el futuro donde están todas las promesas y ese es el libro de Hebreos. Ahí nosotros somos incluidos, el libro de Hebreos es para nosotros, tiene una gran profundidad el libro de Hebreos. Salmo 50, 23, fíjate lo que dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Punto 39 dice, por lo tanto el Shabbat permanece para el pueblo del Dios eterno y sabes si tú ordenas tus caminos, si tú decides guardar los diez mandamientos, no nueve y echar de lado este cuarto mandamiento porque así te lo enseñaron y crees que no se debe hacer hoy en día, dice aquí, si tú ordenas tu camino, si tú guardas todos los mandamientos del Señor, Él te mostrará la salvación de Dios. Porque a veces nosotros, nuestra vida como creyentes o como cristianos se queda como a medias, no acabamos de encajar, no acabamos de recibir las bendiciones que quisiéramos, porque también andamos a medias obedeciendo la palabra de Dios, simplemente por eso. Entonces, por tanto, Shabbat permanece para el pueblo del Dios eterno. Hebreos 4, 9 dice, de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. El reposo de Shabbat es para el pueblo de Dios. El reposo es para hoy, aquí en agosto 2020, cuando estoy grabando este vídeo y para todo lo que venga en el futuro. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero aún en tiempos difíciles, el Shabbat es para el pueblo de Dios. Y vamos con el último punto, 40, el Mesías fue levantado de la tumba justo al fin del Shabbat, justo ahí. Vemos Mateo 28, los versículos 1 y el 6, en el 1 dice, después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día, María de Magdala y la otra María, la madre de Jesús, fueron a ver el sepulcro y en el versículo 6, ahí ven que dice, no está aquí, aparece el ángel, recordáis, porque ha sido resucitado tal como él dijo, vengan y miren el lugar donde se hacía muerto. Así que esta escritura nos está hablando del primer día de la semana donde el Señor al amanecer ya no está, pero es que él murió justo en el momento en que acaba el Shabbat y empieza ahí a la caída del sol del sábado, el primer día de la semana, bíblico, digamos, ahí es cuando el Señor amanece. ¿Por qué no resucita en Shabbat? Porque él es el Señor del Shabbat y él va a resucitar justo en ese momento en que inicia otra parte de la fiesta bíblica, de la profecía bíblica, que son primeros frutos, las fiestas de primavera, ahí está el Pesaj, están los panes y levadura, está la fiesta de los primeros frutos o vicurín, como se le llama también, y él tenía que ser el primer fruto delante del Padre, el primer fruto ofreciéndose delante de Dios que había muerto y había resucitado y juntamente con él seremos resucitados en un futuro, ¿verdad? Y estaremos con él por la eternidad, pero él respetó ese Shabbat y justo al acabar el Shabbat, el Señor del Shabbat resucita, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener vida, vida abundante y dentro de esa vida abundante cuenta también, guardar, respetar, honrar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, el Shabbat, el día de reposo, como al Señor le agrada. Así que si guardas el Shabbat hay un dicho que dice el Shabbat te guardará a ti. ¿Por qué? Porque tú honras el Shabbat, estás honrando los diez mandamientos en uno, al guardar el Shabbat también, el Señor te va a guardar, te va a honrar. Fíjate de Deuteronomio 11, capítulo 11, versículos 13 y 14 y con esto acabamos, dice y sucederá que si obedecéis mis mandamientos, dice el Señor, que os ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra ¿qué? La lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Así que el Señor te está diciendo, si te esfuerzas sin obedecer mis mandamientos con todo tu corazón, con toda tu alma, Él va a ver ese anhelo. Es verdad que fallamos, pecamos, no somos perfectos, pero dentro de nuestras fuerzas y nuestra habilidad, sabiduría o entendimiento, lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos. El Señor ve las intenciones del corazón y Él dice que por hacer eso, Él te va a dar de la lluvia espiritual para tu bendición natural, para tu tierra natural y para tu bendición espiritual. Lluvia temprana y lluvia tardía. Son dos diferentes estaciones de lluvias que hay en Israel. Se les conoce así como la época de lluvias tempranas y la época de lluvias tardías. Eso quiere decir que hay una bendición que te va a acompañar a lo largo del año si tú a lo largo del año guardas los mandamientos del Señor tal y como Él los estipuló en su santa palabra. Así que sin añadirle, sin quitarle, sin menospreciarle, sino honrándole con todo tu corazón, con toda tu alma, el Señor te va a bendecir por ser un guardador de su palabra. Así que con esta preciosa foto de la verdadera ubicación del monte Sinaí, aquí es donde estuvo el pueblo de Israel y Moisés y aquí arriba podéis ver con el ratón si os podéis ver la zona más negra de la punta de arriba de la montaña, está negra quemada porque literalmente bajó el fuego de Dios sobre ese lugar y toda la parte de la montaña arriba con un 25% de la montaña está literalmente chamuscada, quemada porque bajó el fuego de Dios pero justo aquí arriba es donde Moisés subió y donde Dios le dio los 10 mandamientos y aquí también es donde estuvo Elías, justo a la derecha hay un lugar donde hay una cueva, es la única cueva que hay en esa zona y estuvo Elías también, ahí también estuvo el apóstol Pablo, así que vemos que es un lugar, un portal espiritual donde Dios ha traído mucha bendición para los siervos de Dios para luego bendecir también al resto del pueblo de Dios ahí estamos también tú y yo así que con esta hermosa foto os dejo próximamente traeremos otro tema similar donde vamos a ser bendecidos y edificados acerca de este retorno de las raíces hebreas poder ampliar nuestro conocimiento en cómo obedecer la palabra de Dios como Él la instituyó no como los hombres la han interpretado la han manipulado la han cambiado etcétera etcétera hasta aquí llegamos yo deseo que puedas experimentar esta bendición de guardar el Shabbat yo quiero que tú puedas vivir el Shabbat si tienes dudas sigue buscando cómo hacerlo correctamente como a Dios le agrada porque realmente es a Dios que tienes que agradar no tienes que agradar al hombre para nada y estamos en eso así que dale dale ahí a suscribirte a mi canal si no estás suscrito o suscrita y vas a poder seguir viendo buenas prédicas buenas enseñanzas que el Señor tiene para tu vida así que hermano o hermana que el Señor te bendiga grandemente seguimos aquí para bendecir al pueblo de Dios chao chao bendiciones shalom 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 Gracias.